Hola chicos, sean bienvenidos a Gol México, Pachuca vs. Filadelfia. Pachuca y Filadelfia se enfrentaron por la Conca Champions 2024. Los Tuzos golearon 6 a 0 y clasificaron a los cuartos de final. Pachuca recibió al Filadelfia en la vuelta de los octavos de final de la Conca Champions, necesitando una victoria tras el empate 0 a 0 en la ida. Salomón Rondón inspiró al Pachuca con un triplete. Rondón castigó a Filadelfia desde el principio, rompiendo el empate con el primero de sus 3 goles a los 7 minutos del punto penal. El delantero transformó la pena máxima señalada por el VAR, tras una falta de Miguel Rodríguez sobre Kyle. Salomón Rondón marcó temprano desde el punto penal al minuto 7 y luego anotó nuevamente en tiempo añadido, mientras que Nelson de Osa, Ousama, Idris y Alain Bautista contribuyeron con goles adicionales en la segunda mitad. La pelota que viene para Rondón, en cara a Salomón, a ver qué hace, bailando sobre la número 5 siempre Rondón, luchando Salomón, pelota para Sánchez otra vez y Salomón, gol, gol, de Pachuca, la hizo toda el goleador, aguantó, fue a buscar la devolución de Chiquito Sánchez y a guardar, más vigente que nunca el máximo goleador de la vino tinta, Pachuca 2, Filadelfia Union 0, Salomón Rondón cuando no, le pone la firma de gol. Con este triunfo contundente por 6 a 0, los Tuzos avanzan a los cuartos de final del torneo, donde enfrentarán al ganador entre Robin Hood y el Herediano de Costa Rica. Aunque al final no influyó en el resultado, el cuartete del Pachuca, formado por Luis Rodríguez Sánchez Rondón y Sergio Aguayo, desperdició grandes ocasiones en el partido. Rondón marcó sus primeros goles en la Copa de Campeones de la CONCACAF, convirtiéndose en el máximo goleador del equipo en la competición esta temporada. ¿Ustedes qué opinan de este increíble triunfo del Pachuca? Dejen sus comentarios y recuerden suscribirse aquí en Gol México. ¡Gracias!